La Hora de Matiabelo Paso a enumerarlas. Entonces, uno, no se renuevan los contratos laborales del Estado que tengan menos de un año de vigencia. Una práctica habitual en la política, esta de incorporar miles de familiares y amigos antes de un cambio de gobierno para mantener sus privilegios. Dos, se decreta la suspensión de la pauta de gobierno nacional por un año. Durante el 2023, entre Presidencia y los Ministerios, se gastaron 34.000 millones de pesos en pauta. Bueno, acá lo tenés, no hay plata, ¿no? Es consistente el anuncio con, a ver, esta suerte de eslogan semioficial, extraoficial de no hay plata. Pero, si vos recordás el mensaje del Ministro de Economía, Luis Caputo, Luis Caputo empezó, punto número uno, Bueno, digamos, los ñoquis contratados a último momento, por supuesto que los ñoquis contratados a último momento, que fueron muchos, fue realmente vergonzoso lo que hizo, lo que hicieron entre Alberto Fernández, Massa y, por supuesto, también Cristina Kirchner en los últimos días. Acá hay muchos más ñoquis que los últimos contratados. Acá hay 20 años de capas de ñoquis sobre las que no escuchamos nada. Pero, no sé si notaste que cortamos con el punto número dos. Y hubo, no sé, en el decreto son como 20, 20 puntos de ahorros. El número dos, el número dos es la pauta oficial, la pauta del gobierno nacional. Y Caputo aclaró que en el 2023, entre Presidencia y los Ministerios, gastaron 34.000 millones de pesos. O sea, al dólar de hoy estamos hablando de 34 millones de dólares, que es la pauta estatal tan polémica, tan cuestionada y, por supuesto, siempre discrecionalmente distribuida. ¿Cuántos son 34 millones de dólares? Para que tengas una idea. Bueno, es el 0,01% del presupuesto nacional. Pero estaba en el punto número dos. Número dos. De todos los recortes, bueno, de un país que tiene un déficit fiscal de, se habla de 5% del PBI, que por supuesto es insostenible y muy difícil de bajar sin hacer un lío político importante. Pero, punto número dos, la pauta publicitaria. Te aclaro, ponele que sean 30 millones de dólares, es la mitad o la tercera parte de la pauta de cualquier gran empresa en Argentina, tipo Unilever, que es uno de los grandes anunciantes mundiales, o no sé, Arcor, qué sé yo. Es la mitad o la tercera parte de una gran multinacional. Pero, por supuesto, en un mundo, especialmente en Argentina, donde el sector privado, que siempre fue antiguamente el gran anunciante de los medios, y bueno, se fue retirando de a poco de los medios para volcar buena parte de su comunicación a las redes sociales, a Internet, que eso, bueno, en definitiva, son fondos que terminan indirectamente, terminan indirectamente en manos de los Mark Zuckerberg, de los Bill Gates, ahí en el Silicon Valley. Entonces, bueno, hace unos años, incluso el peronismo, a Macri no le gustó tanto, salió con la idea de que, bueno, hay que bancar a los medios, sobre todo los medios más chicos y afines, para lograr diversidad. Y acá hay que decir una cosa, la distribución de la pauta en el gobierno de Alberto Fernández fue bastante discrecional, pero tenía un eslogan que es, a todos un poco. Porque realmente, hoy en día, muchos medios de comunicación, no estamos hablando de los más grandes, pero muchos medios que hacen a la diversidad de voces en una democracia, como se retiraron los privados, les cuesta mucho sobrevivir. Entonces, bueno, insisto, 30 millones de dólares es la mitad, un tercio de la pauta publicitaria y de comunicación de una multinacional. O sea, no estamos hablando de mucha plata, pero, ¿por qué lo puso el gobierno del presidente Milley, a través de Luis Caputo, en el punto número 2? Y, bueno, vos recordarás que, no sé, esto es suposición, suposición, se grabó el anuncio y supuestamente, bueno, se grabó el anuncio de Caputo y se anunció para las 5 de la tarde, y, bueno, supuestamente hubo un problema técnico que se tuvo que volver a grabar. No sé si el problema técnico no era justamente que la lógica de Caputo era, mirá, si la pauta publicitaria del gobierno son 30 palo verde, que es el 0,01, no la pongamos al principio ni la mencioné. No, había que mencionarla y de arranque. Entonces uno se pregunta, ¿por qué tanto hincapié en cortar la pauta para los medios de comunicación que es tan poquita plata? Bueno, nosotros no tenemos la teoría, sino más bien la pregunta de, che, ¿no será que cuando empiecen a venir las críticas más fuertes, porque, bueno, obviamente este sinceramiento de precios, del dólar y de precios, va a terminar, como ya lo estamos viendo, en una inflación tremenda. Milley heredó 180, más o menos, 180% de inflación por año, y por lo menos en el primer tramo del 2024, y bueno, hay cálculos que te hablan de que la inflación va a superar el 300%, o sea, para evitar la hiperinflación, al final vamos a estar prácticamente en una hiperinflación. Massa nos dejó al borde de la hiperinflación, ¿no? El recuerdo de Massa, el recuerdo de Massa no será muy diferente al recuerdo de Raúl Alfonsín, el padre de la democracia, que nos dejó a los argentinos en la hiperinflación y empobrecidos, ¿no? Bueno, Massa nos dejó ahí en la puerta. Ahora, este eslogan, no hay plata, quiero que vuelvas a la remera, que realmente es muy simpático. La verdad que está muy bueno como una idea fuerza, ¿no? De, bueno, no hay plata, tenemos que recortar. Ahora, ¿cómo lo ven los expertos en comunicación? Esto del eslogan casi oficial o extraoficial del gobierno de no hay plata, ¿no? Nos hace acordar a tantos, Menem tenía muchos eslóganes, muchas muletillas que se convirtieron en chistes del humor popular, tipo, estamos mal, pero vamos bien, por lo menos era una muletilla que te generaba una luz de esperanza al final del túnel. A Menem le costó dos años, dos años hasta dar con la convertibilidad de cabalos, ¿no? Pero yo te quiero mostrar una encuesta que hicimos, de esas encuestas que hacemos habitualmente al sector de la comunicación. Bueno, ¿qué opinan? Acá 116 expertos argentinos opinaron, la verdad, muy bien, me corro. Bueno, 47% excelente, 33% bueno, la verdad, aplauso, medalla y beso para la idea de no hay plata como leitmotiv oficial. Y quiero que veas un poco qué es lo que creen que puede hacer el sector privado, ese que te decíamos que se fue retirando de la pauta publicitaria a los medios, para compensar esta, digamos, esta mala onda que puede llegar a haber en los medios de comunicación. Bueno, los expertos en comunicación, por lo menos un 43%, sugieren que los privados deberían volver a los medios para, bueno, compensar un poco el no hay plata del Estado. Insisto, no es mucho, son 30 millones de dólares, es un tercio del presupuesto de publicidad de las 10 principales empresas argentinas, privadas. De todos modos, por supuesto que hay algunos que te dicen, el 27% te dice que los privados deben seguir apostando a las redes sociales, bueno, plata que irá para Mark Zuckerberg o directamente hay un 12% que dice ya los medios fueron, ya no existen. De todos modos, como siempre te propongo que te metas ahí, a ver si lo podemos ver, en el portal de TN, los sábados y domingos, para leernos, no hay plata, lo que opinan los expertos, pero advierten también, advierten también que mi ley va a tener que tener además comunicación para recrear expectativas y esperanzas, porque el no hay plata por un tiempo, la sociedad lo va a tolerar, pero, entonces, por eso te propongo que nos sentemos ahora en dos segundos con Eduardo D'Alessio, que es uno de los popes de la comunicación empresaria de la Argentina. Dos segundos. El popes de la comunicación, sobre todo privada, encuestador también, usted lo está viendo, Eduardo D'Alessio, de D'Alessio Irol, que también es muy conocido por las encuestas que hace junto con Bernstein. ¿Qué te parece a vos el no hay plata? ¿Contestaste esa encuesta vos o no contestaste? No, esa no en particular, yo no contesto muchas encuestas. ¿Pero qué contestarías? ¿Qué te parece? Excelente, me pareció un eslogan claro, conciso, concreto y llega a la gente. Y esto se debe reproducir en las familias, en las empresas. Bueno, es lo que dicen los padres cuando los chicos vienen, no hay plata. Y está muy bien haberlo dicho desde el día cero, porque nos dejaron sin plata. Esto es lo que dice, no es que no hay porque nunca hubo, nos dejaron sin plata. Se gastaron todo en la campaña. Por ahí le vendría bien ahí la mona Jiménez, ¿no? Como que en vez de que se han tomado todo el vino, se han gastado toda la plata. Exactamente, han apostado, gastando toda la plata, y creo que Massa tuvo la suerte de no ser elegido, porque ahora no sé qué hubiera dicho. Bueno, dicen que Rubén Stein, el que fue el número dos de economía, el verdadero cerebro, supuestamente cerebro, no fue un gran cerebro, de la economía de Massa fue, y nosotros tendríamos que haber hecho lo mismo. Confesión. Y bueno, pero si no hay plata, ¿qué vas a hacer? ¿Seguir gastando? Inflación. ¿De dónde lo sacamos? Y estaba al borde de la hiperinflación. Realmente creo que de haber ganado estarían muy preocupados. Ahora, en esto de la pauta me parece que tiene que ver mucho más con lo simbólico que con lo real. Lo de la venta de los aviones de YPF que se comentó el viernes pasado, lo mismo, cuánto vale... Son gestos simbólicos. Porque en rigor de verdad, este eslogan de que esta vez lo paga la casta, es muy cuestionable, porque en realidad es muy pequeño comparado con el total. Porque no vamos a tocar los legisladores por razones obvias. Y el resto de los gastos... Los legisladores, bueno, está bien, es provincial, no es nacional. Los legisladores incluyen los chocolates, Rigao, esto fue la legislatura de la provincia, pero ¿cuántos chocolates hay en todo el país a nivel nacional, provincial, municipal? Debe haber uno cada tanto por ahí, debe haber muchos al final. Forma parte de todas las pérdidas, pero yo creo que la mayor es la pérdida de confianza de la población en el trabajo productivo. Porque lo importante no es lo que se saca, sino lo que no se crea. Y acá lo que está faltando es creación de valor. Laburo. Laburo e inversión. Laburo e inversión. Estamos peleándonos por las monedas cuando no estamos produciendo los pesos. Ahora, volviendo al no hay plata, ¿no? Bueno, el primer punto del anuncio de Caputo fue un tema que afecta mucho al que no trabaja en el Estado, que son los ñoquis, sobre todo, que van metiendo las capas geológicas cada vez que se va un gobierno peronista, no sé si solo peronista, dejan un montón de amigos, que es lo que el decreto ahora, bueno, va a revertir. Ahora, el Estado tiene, si tomamos Nación, Provincia, 4 millones de empleados con altísimo sueldo, ¿no? Nación, Provincia, Municipio. 4 millones. Dicen que con un millón alcanza para servir mejor a la sociedad que los 4 millones. De eso no dijo nada, mi ley. ¿Se lo van a preguntar? Yo supongo que con el tiempo que está dosificando las malas noticias, ya por lo pronto el cerrarle la puerta a los que entraran el último año es un gesto. Es un gesto. Ahora, esos 4 millones o 3 que están de más juegan doblemente porque faltan del sector privado. La mayor parte de las empresas tienen cargos sin cubrir, o se han encarecido absurdamente ciertas posiciones porque el Estado fija estándares muy altos de salario y muy bajos de productividad. Entonces, la cantidad de gente que uno toma, capacita y dice, mire, me ofrecieron un puesto en el Estado, ganaría casi el doble, pero no tengo que ir todos los días. Ganás mucho más y encima no tenés que laburar, es maravilloso, es el sueño del pibe. Bueno, ahora, eso impacta en los costos y la rentabilidad y en la eficiencia del sector privado. Cuando vos buscas gente, no hay. No hay, no hay, o pide lo que no vale, ¿no es cierto? Por lo menos para los niveles de economía actual. Hay un tema, ¿no? Lo que vale. Hoy escuchamos esta semana que, ponerle, no sé, los bancarios cerraron una palitaria espectacular, mínimo, básico, el tipo que entra, el cadete, 700.000 pesos. Supongo que un tipo con cierta antigüedad ganará un millón y medio, ¿no? Y eso está buenísimo. Ahora, las pymes, que yo no sé si esto lo sabe o lo transmite mi ley, que el 80% del laburo privado lo dan pymes, que no pueden pagar 700.000 pesos por mes. Ese es el drama. No, absolutamente, más todo el riesgo laboral, etcétera, sobre el cual hay que trabajar, porque no va a haber mayor nivel de empleo si las pymes no se expanden. Tiene que haber regulaciones impositivas, tiene que haber algún blanqueo para que puedan entrar a la bolsa y capturar capitales del mercado de capitales. Además tiene que dejar de tomar le vac, le lic, le plim, le plim, plim, para que haya un poco de crédito para las empresas. Acá hay cero crédito, cero. Ahora, buena parte del crédito puede salir del mercado de capitales, o sea, con instrumentos que permitan ir a la bolsa a buscar dinero de los privados, con desintermedicación. Pero lo que pasa es que tienen los papeles muy desordenados. O sea, González Fraga hace años había propuesto un sistema de monotributo pyme que se ha utilizado en algunos países. En vez de tener 140 impuestos que liquidar... Tener uno. Tener uno, un monotributo. Y que atrás toda la división... Para las microempresas que son la mayor cantidad de... Tal cual. Pero que detrás se digan cuánto va el SICORE, cuánto va la FIP, cuánto va cada cosa. Un organismo centralizador. Y no que cada empresa tenga que hacer su liquidación. Otro de los temas muy graves, pero bueno, ahora vamos a meternos en el tema de comunicación de la Argentina, es que las cargas sociales y las paritarias son exactamente las mismas para Ford que para el tallercito de la vuelta, ¿no? No sé, mecánico, no sé, smata, lo que sea. Y no son los mismos, ¿no? Ford podrá pagar una cosa, no tendrá problema con las cargas sociales, el tallercito no puede. Por eso lo del monotributo pyme me pareció una excelente idea. Y si a eso le sumas la mochila de Caragosian para los despidos... Que en vez de indemnizaciones se pague un fondo... Un fondo, etcétera. Serían dos medidas que podrían liberar una cantidad de recursos que hoy existen, pero están en negro, entonces no tienen derecho a los trabajadores, pero sí amenazan con juicios multimillonarios. Bueno, ahí cuando te vengan los sindicatos, que va a ser estos días, ya empiezan, ¿no? Hablan del 20 de diciembre, salgan a la calle a decir, les van a quitar los derechos a los trabajadores. Entonces, yo me pregunto, ¿va a ser mi ley otra vez el vocero para explicar que la mayoría de los trabajadores el único derecho que tiene es a estar en negro o cobrar un plan? Porque hasta ahora, no digo que Caputo sea mal vocero, pero yo me lo imaginé, no sé cómo lo ves vos, yo me lo imaginé, me imaginé un mi ley más explicador del tema económico. Es posible, creo que todavía está tabulando. El vocero presidencial está haciendo un buen papel... Adorni. Adorni, para ir decodificando. Lo ves, es una buena elección, ¿no? Sí, sí, sí. Es un economista que entiende de los medios... No, no, y además creo que su función de decodificar las medidas, como ocurre en todos los países, en Estados Unidos mismo, el vocero es el hombre que decodifica las líneas políticas. Creo que sí, falta profundizar esa comunicación. Ahora, un punto que es importante, es que sigue la línea de oposición basada en el kirchnerismo. ¿Cómo? ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, el discurso de Kicillof el otro día, oponiéndose a la estafa de la libertad y cosas por el estilo. Ah, sí, sí, sí. Viva la libertad, carajo, le puso. Viva la justicia social, carajo. Macho, nos dejaron una injusticia social de 45% de pobres. Pero eso le hace muy bien a mi ley. ¿Por qué? Porque de sus votantes el 75% confiesa haberlo votado por ser antikirchnerista. No es la mayoría la que abrazan la idea de la libertad, si bien tiene un sector. Pero la enorme cantidad de votos que ha tenido se debe al antikirchnerismo. Entonces, el kirchnerismo se tiene que mantener unido y vivo. Porque como oposición al kirchnerismo puede mantener su liderazgo, mi ley. No, además seguramente que mi ley, quiero imaginarme que va a salir a explicar, a ver, que no seamos los periodistas los que tengamos que explicar, sino él, que justamente lo eligieron por haber explicado muy bien en la campaña, salir a explicar todo esto. O sea, cuando, está bien, seguramente no se querrá pelear con Axel, que le tendrá que pedir que le dé una mano en el Senado y con los votos. Pero salir a explicar la injusticia social que nos dejaron. Pero yo creo que buena parte de la población lo sabe. Quienes lo votaron lo saben. Hay un problema ideológico. Cuando vos a quienes votaron, a quienes le preguntás cuál es la causa de la inflación, te dicen la avidez de los empresarios. Claro. Entonces, ya... Ese es el resultado de 20 años de controles de precios que fracasaron rotundamente. Tal cual. La culpa de las empresas. Y eso es el responsable de la inflación. Y cada cosa existe un argumento así que ha sido guevellianamente llevado durante tiempo. Miente, miente y algo queda. Exactamente. Que es muy difícil encontrar eso. Pero mientras sigan llevando ese argumento y siga el kirchnerismo unido, Milley va a tener la fuerza de sustentación para realizar los cambios que quiere. Ahora, vos viste la encuesta, que no contestaste. La mayoría de tus colegas... Bueno, la mayoría no, perdón. A ver si podemos ver la segunda, el segundo gráfico no es la mayoría, pero es la respuesta más frecuente, digamos, 40 y pico, ahora me acuerdo, 40 y pico por ciento, no del eslogan, sino del otro, a ver si... Ahí está. Que los privados deberían reemplazar un poco a ese Estado. Estamos hablando, de nuevo, 30 millones de dólares. Tampoco estamos hablando, ¡guau! Y hay muchos... Esto es una encuesta donde contestaron muchos de los gerentes de comunicación, consultores de comunicación de las empresas. ¿Vos qué dirías? El sector privado, ahora que hay un gobierno declaradamente procapitalista, ¿debería reemplazar un poco, por lo menos en el tema de pauta oficial? Yo creo que el mercado, si es tan sabio como suponemos, ya se va a ir acomodando. No te olvides que en realidad el social media estuvo subsidiado, porque venía de base de un dólar de 300 y pico de pesos, más los plus, etcétera. O sea, eso se ha encarecido... Ahora vamos a tener que pagar las redes sociales lo que pide Silicon Valley, ¿no? Exactamente. Entonces creo que hay que reposicionar la ecuación, porque de repente la televisión local y otros medios van a resultar más competitivos. Pero ¿cómo se cambia esa filosofía de que hay un 27% que dice los privados deben seguir apostando en los social media, y hay otro 13%, o sea, estamos hablando del 40%, que te está diciendo, ah, los medios ya son irrelevantes, son todos colegas tuyos. ¿Vos qué les dirías? Si te pregunta un cliente ahora, ¿qué hago? Que revisemos las estadísticas, porque no dicen esto. Yo creo que sea... Las redes sociales son lo de más amplia difusión que hay en el medio, pero los menos creíbles. O sea, la credibilidad todavía está en los medios tradicionales. Vos sabés que justamente esa fue la clave de mi ley, ¿no? Él se difundió por las redes sociales. Ahora, si vos vas a ver qué difundió en las redes sociales, el 80% son sus apariciones en los medios tradicionales, periodísticos, que en aquel entonces los llamaba ensobrados, ahora dicen no hay pauta, no hay plata, y que avalaban o de alguna forma le daban credibilidad a sus apariciones, que después sí reproducían en las redes sociales y llegaba así a muchos jóvenes. Pero tenía el aval de los medios. Ahora, yo de todas maneras, volviendo al punto que inicial decías, que era el segundo punto, esto de cerrar la pauta es mucho más simbólico que real. El gobierno necesita... Primero, las empresas del Estado... Dijo por un año, ¿no? Dijo por un año, como diciendo, bueno, si te portás bien, en el 2025 vemos. Pero de todas maneras hay empresas que tienen que comercializar y tienen publicidad comercial, como YPF, como Aerolíneas, y debe ser parte importante de la pauta. Y por otro lado, hay, como decíamos fuera de cámara, temas como el dengue, el chagas, etcétera, donde debe informarse a la población, y no solamente por las redes sociales. ¿Es más barato una campaña publicitaria para prevenir el dengue que salir a reparar el daño que hace que la gente no esté informada? No, por supuesto. Además, problemas de manejo, de tránsito, de no consumo de alcohol, no consumo de drogas. Todo eso es pauta oficial. Con lo cual, vamos a terminar seguramente en un recorte de algo que desde el punto de vista estadístico es irrelevante. Además, creo que el gobierno... Pero desde el punto de vista de lo que puede llegar a pasar, andás a ver medios enojados, si después mi ley termine diciendo ah, ven, me critican porque lloran pauta. Esperemos que no sea así. Esperemos que no, pero el gobierno tiene que publicitar sus actos de gobierno. Y hay muchos medios que dependen, ahora que se retiraron las empresas privadas de la pauta oficial, esperemos que vuelvan las empresas privadas como recomiendan muchos de sus comunicadores. Eduardo D'Alessio, muchísimas gracias por seguir viendo la obra de Maquiavelo. ¿Te mueve la búsqueda de un futuro mejor? Proteger al planeta y a quienes vivimos en él también nos mueve. Por eso desarrollamos tecnologías sustentables para que puedas moverte como quieras. Toyota. Todo lo que te mueve. Vacía y cepilla los recipientes que acumulen agua. Tira agua hirviendo en desagües y rejillas y colocamos quiteros. Juntos podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar barra dengue. Buenos Aires, ciudad. Propymes cumple 20 años. Somos la generación del futuro de la industria y la energía. Trabajamos junto a nuestras pymes para mejorar la competitividad y proyectarnos al mundo. Somos Propymes, el programa del grupo de Chint para el fortalecimiento de su cadena de valor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!